Hola que tal mis amigos yo soy José Luis y pues les quiero recomendar lo que no se debe hacer el 14 de febrero Primera, olvidar que es Día del Amor y la Mexicana Y ya tengas a tu vieja bien caliente, no vayas a salir con 1 o 2 y se acabó viejo eh, tienes que aguantarle de mínimo unos 2 o 3 rounds Nada de que 15 minutos y se acabó porque te va con otro Se me ha caído de atrás, se me ha caído de atrás Y mi niño viejo, la pasacidad, si nada, trabiendo el sol, yo vivo en el trabajo Hola, ¿qué tal? Yo creo que el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, lo que no se debe hacer es echar mentiras. Cuando realmente no se siente algo por alguien y no estoy hablando de una pareja sentimental, un amigo, no eches mentiras porque cuidado, eso no se debe hacer el 14 de febrero. Lo que yo pienso es que no se te duerma el gallo cuando estás en el mero apogeo, tú sabes cómo va, eso sería muy fatal, la verdad. Que se te salga mencionar el nombre de la otra persona, porque si no se acabó todo y se acabó el matrimonio. Yo les recomendaría a todos los hombres que no se les ocurra, o mejor dicho que se cuiden bien de su panza, no se les vaya a salir tirando su pinche pedo, porque si no, fatal. La cita se va a arruinar, la cena va a valer madre. No regalarme un vibrador a la mujer, porque... bueno. No, yo creo que lo que no debes de ser el 14 de febrero es... citar a la misma, a dos chicas ahí, a la misma cita. Pónganse de acuerdo, chavos, nomás una, no se ven, 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 no se ven. No se ven, no se ven, no se ven a volver como un jorjito que vaya a invitar a cuatro a la misma cena y, y valga gorro, eh. Cuidado con los chocolates laxantes, a todos aquellos también, porque si no, a la fregada. ¿Qué les pasa? Pues ya sabes. ¡Ánimo! Yo creo que andar mandando mensajes por WhatsApp a otras personas, porque se agüita la mujer. Un saludo para todos. Música Es olvidarte que tienes una pareja. Eso sí no se debe de olvidar. Todo es cursi, güey, no se ven. O sea, puedo decir miles de cosas, pero ya dijeron todo, pues no tirarse un pedo, no, no, cambiarle el nombre a la novia, a la esposa, o amante. O sea, en fin, o sea, no sé, no se equivoquen. Si, si se van a ir con, con la amante, pues acuérdense del nombre de ella y si se van a estar con la esposa, acuérdense del nombre de ella también. Porque donde no se, que no se acuerden, les parten su madre en un ratito. O sea, en fin, o sea, en fin, o sea, en fin, o sea, en fin. O sea, en fin. O sea, en fin, 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 o sea, en fin. Y otra cosa que no se le ve salir, lo que no se ve no debe de pasar el día de San Valentín es que te salgan los hombres, así. Eso, porque si no se acabó todo Que fue mal que haya venido Y te digo del gobierno Y otra vez que haya venido Como si fuera veneno